Yo adivino el parpadeo de las luces calo lejos va marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor y aunque no quise regreso siempre se vuelve al primero amor la vieja calle donde le godico tuya es su vida tuya es su querer Bajo el burlón mirarte las estrechas que con indiferencia hoy me ven volver volver como siempre la vida las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febrir la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos se encadena mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión traigo escondida una esperanza humilde que está de la fortuna de mi corazón volver volver con la frente marchida las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febrir la mirada la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lloro otra vez sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que veinte años no es nada que febrir la mirada que no es nada que febrir la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lloro otra vez vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lloro otra vez Gracias.